Muy buenas a todos y bienvenidos a Kingdom Hearts Dos bienvenidos chicos a esta magnífica serie Y vamos a Continuar Vamos así con nuestra aventura Estamos en Ciudad Navidad Y nos tenemos que ir a Ciudad Halloween chicos A por Por eso sin corazón que han robado los regalos A ver Si aparece un sin corazón extraño Lo sé Ahí está Cuidado Cuidado Y afuera Muy buena Buenísima A esto hay que cargárselo de otra manera Ahí Perfectísimo chicos Perfectísimo Está todo ¿no? Uy Ahí me he dejado algo Perfecto Cristal Vital Vale A ver como estamos chicos De condición Porque Sora está a puntito de subir de nivel Bueno 4347 De hecho Le queda un ratito Pero Vamos que Va a subir de nivel Va a subir de nivel Rápido Venga Nos vamos chicos De aquí Vamos a ver si podemos comprar algo Por aquí A ver que tenemos por aquí Nada 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 Nos vamos Podría ir Con el portal Pero vamos Que Preferiría ir así Para levelear un poquito A mí no vuelves a dar Bien Bien Buenísima tío Ahí está Perfecto Así leveleamos un poquito Y nos vamos Al cementerio Ojo ¿Y esto? No sé Nada capaz de darle Qué buena Le he pillado Le he pillado Qué buena Está afuera Bien Vale Y ahora La plaza Está por aquí Bueno no lo sé Valiente ¿Habéis visto aquí Chicos? Más daño Más daño La plaza está por aquí Plaza de aquí Yo tenía Sí Me ha dejado muy poca vida No sé si os habéis fijado En la forma valiente No hemos cambiado nada No hemos cambiado nada Es normal Ha salido así normal Lo único Los puños rojos Pero son normal ¿Lo veis? No es nada En especial Es que estaba muy mal de vida Tío Le pillé Le pillé Bien 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 Facilísimo Pero esto no va a ser El boss final Ya veréis Seguro que no Ah mira Está ahí el doctor Un regalo que fue robado El envoltorio es muy bonito Vale pues Tenemos que Estaba aquí sentado Estaba aquí sentado meditando Cuando de pronto Me atacaron Perdí el conocimiento Y cuando me recuperé Mi experimento había desaparecido Vale No se preocupe doctor Sabemos quién se lo ha llevado ¿Quién se lo ha llevado? Los sin corazón ¿Quién? Los sin corazón Vale Sí, sí Los sin corazón Esas cosas Esas cosas Endemoniadas Es ridículo Esto no tiene nada Que ver con los sin corazón Con que no han sido Los sin corazón Pues ¿Quién más podría ser? Ugi bugi No puedo No puede ser Creo que tengo una idea El ladrón Al ladrón Debe degustarle Los regalos de noida Así que Le tentaremos Con regalos Irresistibles Y caerán en la trampa ¿Y ese bellaco Es el mismo Que robó mi experimento? Correcto ¿Y cómo lo demostraremos? Pues es muy fácil Le asustaremos Para que confiese Ahí va ¿Qué opináis? ¿Seguimos el plan de Jack? Al menos por ahora Vayamos a casa De Santa Clavos Enseguida Tenemos que preparar Algunos regalos De Navidad rápido Vale Ah mira Ya estamos ahí ¿Ya se encontraron Los regalos? Casi Señor Clavos Vamos a pescar Al ladrón Con regalos de Navidad Como Cebo ¿Podríamos usar Su taller Para preparar Unos regalitos? ¿Unos regalos Como Cebo? ¿Dices? Cielos No me gusta nada Como suena eso Si es solo por esta vez Y siendo por una Causa noble Muy bien Usar el segundo piso Y poner El corazón en ello Perdón El corazón en ello Claro Vale Vamos a Revertir esto Pues yo creo que no nos va a hacer Falta ya Tenemos que ir al segundo piso Del taller Que es por aquí No Aquí 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 Sí Venga Vamos Usa el cañón Para lanzar juguetes A las cajas vacías Vale Qué buena Vámonazo Venga Recargamos Recargamos Esto es una mierda No te voy a evitar No te voy a evitar Me quedan pocos Vale Vale Ya está Aburrido Vale Vale De hecho Como señuelos Son réplicas Casi perfectas Vale A ver Lo que tenemos que hacer Ahora ¿A dónde? ¿A dónde? Pues en Ciudad Halloween Hay que ir Sí o sí Vale Eso tenemos que decirlo Cuando estemos listos Y si estoy ya listo Venga Vamos ¿Por qué no? Ahora Jack ¿Qué es tu plan? Tengo todo figured out ¿Qué es tu plan? Claro Claro Y también Tengo una hermosa idea Si nos encontramos Por ti Sería honrado Debería La cruz Y en esa nota Vamos a ir ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hmm Ah que estamos Tiene todo la pinta Ahí estamos Mira En el grandote A mí es el El muñeco Que ha construido El doctor ¿Eh? ¿No? Sí, 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 sí Vamos a ver Vale Vale, pues venga Vamos a darle caña Al experimento A ver Tiene vida Tiene vida Pero se la podemos quitar Muy rápido Lo que no me ha gustado Es como me ha atacado Vale, vale, vale Ese rayo No me ha gustado Como me ha venido Me cago en la mierda Venga Buah En sin corazón, tío ¿Por qué en sin corazón, tío? No me gusta nada, eh Ir en sin corazón Bien, 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 bien Vamos Vamos Bien Venga Vamos Me queda muy poquito, eh Buah Cargaroslo, cargaroslo, eh Yo no puedo más No puedo más, eh No puedo más, no puedo más Lo tengo que llevar yo, eh Bien, ahí está Vámonos Vale, no, no ha sido complicado No ha sido complicado Pero me ha dejado ahí en la B, eh Encima he usado el giro Goofy, tío Tendría que haber metido Una cura Pero Se me dio la pinza, sinceramente Y encima no tengo curas En los objetos Así que Mal, vale Bastante mal Tengo que cambiar los objetos Porque si no Oh, guardármelos, eh Madre mía Mira, lo conoce Al doctor Ahora, escucha, Jack Me gustaría agradecer Y mientras Deliverar presentes Es algo Solo que puedo hacer Puedo darte una idea De lo que es ¿Sandy Claus? Sí, todo No, para el final Va a repartir los regalos Vale, chicos Pues Tenemos calabaza decisiva Otra nueva llave espada Cuanto más combos se ejecuta Más daño causas Y realizas un potente movimiento final Perfecto Perfectísimo Vamos a ver ¿Qué pasa aquí ahora? Que ya que ya nos íbamos A armar para los mundos, eh Santa Claus Think Maybe It left Because It was trying to find a heart That's quite possible Unlike my Sally It wasn't equipped With a heart But if it wanted a heart Why was it going around Stealing all those Christmas presents Maybe because Presents are a way To give your heart To someone special Hmm When you put it that way I feel sort of bad for it Happy Halloween What a nice present I don't understand There's no box No ribbon tied to the bow Jack, it's not about the box or the ribbon It's about what's inside the box No, Sora What really counts What's really special Is the act of giving the gift To wish deep in your heart To make someone else happy Right Of course Thank you Sally You're absolutely right Wait What's this I feel so strange So very happy Heh Jack That must be Sally's present Really? This wonderful feeling? Oh Sally You've given me the nicest present in the world And I have nothing to give you in return What would you like? Just name it Absolutely anything Oh, que bonito Amor De verano Amor de Halloween A Kyrie A Kyrie Oh, I bet Kyrie would like most anything you gave her I know That's what made it so hard to decide It's not a gift It's wrestling your heart My heart You're the best Trying to go outside How? Well, as long as she can be with you What else does she need? Queda muy poquito Queda muy poquito Para enfrentarnos Para encontrarnos Con Kyrie Y con Y con Y con Riku Tío ¿Habéis visto el recuerdo que tiene Kyrie? De 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 Perdón El recuerdo que tiene Sora de Kyrie Y Luego No es así No es así Ya sabéis como Como ha crecido ¿No? Ahí Aún es una niña Pues claro Sora no ha visto a Kyrie En muchos Bueno En un año y pico Así que Él La recuerda así Vale chicos Pues Otro Otro más ¿Vale? Otro mundo más Completado Oh Ha aparecido ¿Eh? ¿Qué es eso? Esa cosa tan grande Puede que sea el origen De esa señal tan rara Que hemos detectado Uff Uff Y pasa algo raro Con Villacropúculo Estoy viviendo dos Mira Otra subida Otra subida De enorme de energía Y viene del mismo punto Cerca de la ciudad No sé muy bien Qué pasa Chicos Pero me temo Que está montando Un buen lío En Villacropúculo Vale chicos Vamos a ir Rápido Aquí vale Vamos a Entrar en tierra En tierra del reino Vamos a ir un poquito Quiero Hacerlo rápido Todo esto Porque quiero ir ya Para Villacropúculo Que está pasando cosas Ahí Las hienas Qué está pasando Gradyenas Ahora Vamos a ir ¿Qué pasa con Simba, tío? Es un rey de pagotillas Pues sí, chicos, vamos a ir a hablar con Simba, eh A ver qué es lo que pasa Ah, bueno, va solo, va solo Uh, ¿eso qué va a ser, tío? ¿Scar? ¿Qué cojines? Bueno, pues solo hay una manera de saber si está ahí o no Eh, vamos a ver esto... La nueva llave de espada, chicos Porque, a ver Sí, la nueva llave de espada Que es, eh, aquí Calabaza decisiva Uf, le quita dos de magia, tío Para dos de fuerza que me da Eso sí que es interesante, eh Vale, de momento no voy a mirar nada Porque ya que estoy Aquí Bueno, sí, podría Podría cambiarla Vale, podría cambiarla Y llevar esta llave de espada Vale, chicos, pues, eh Como os digo, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a guardar Vamos a pegar aquí la guardada Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale, chicos? Eh, ya sé que os ha gustado Dadle a like Y me podéis dejar un contenido de abajo También recordad que vos sois que a mi canal Y me podéis seguir en Twitter En Instagram En Mixer En Discord Y en Twitch Ajo en la descripción Tenéis todo Y muchas ideas Y ¡Adiós!